Ahí estamos entonces en el Everton Que ahora sí ya tiene Ya tiene a James Debería ya tener a James, ¿no? Bueno, sí, miran, Cucu ya está Bueno, pues hagamos Alguna, para que las novedades Del PES sirvan para algo, ¿no? Para que estas novedades hayan servido Para algo ¡Ay, le puedo cambiar el nombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, muchachos! Su momento ha llegado ¡Mauriño! Esto está muy mal, eh Esto está muy mal Esto está mal, eh Esto está bastante mal Hemos trolleado al PES Ahorita es para PES a subirle Vamos a ver a que lo pongo en mayúsculas Esto merece ahorita subirlo Subirlo a una historia de Instagram Y taggear a los de PES Mauriño Mauriño Mauriño, eh, perdón Mauriño Colombiano Es que le va a hacer historia a esto Esto va para historia a Instagram A ver Bueno A ver, espera A ver, ah, fail Historia fail Ah, historia fail Bueno, señores Ojo Estamos empezando La Liga Master Con Nada más y nada menos Que Jose Mauriño Esto es épico, señores Esto es épico Gracias, PES Me van a bañar Ya mañana me van a suspender el PES Yo creo Van a rastrear mi código de PES Y me lo van a suspender Ya mañana la serie se acaba Porque los de Konami Te estás poniendo de gracioso Te estás poniendo de gracioso Ahí está Eh, perdón Mauriño 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 Míralo ahí Ey, que se dice Alan Vino que monstruo Ahí está, señores Yo sé Mauriño Al lado de Alan This is so epic Si mañana me encuentran tirado Al lado de un río Joven youtuber Joven streamer Muere Es encontrado A las orillas del río Medellín Pero ya saben que fueron los de PES Porque me puse de gracioso Y creé a Guardiola Llamado Mauriño Felicidades por el nombramiento Yo sé Mauriño ¿Qué planes tiene para el equipo? ¿Va a implantar su sistema de medato O va a continuar con el que tenía el equipo? Eh Eh Tengo mis propias ideas Quiero agradecer la confianza del presidente Y del director deportivo Mi primera labor Será Fichar a Messi Digo, implantar mi estilo de fútbol Messi te amo Si algún jugador tiene dificultades para adaptar a él Lo reemplazamos por Messi Digo Eh Seguimos Sí, claro Entonces le buscaremos un destino Eh Gracias ¿Qué estilo de fútbol quiere jugar esta temporada? Bueno, bueno, bueno A ver Yo, yo, yo Yo ¿Conoces esta? Eh Periodista ¿Conoces esta? Bueno Todos los jugadores llevarán una en la media La intensidad es la clave para mí Ya sea atacando, defendiendo Hay que dejar el alma en el campo La precisión y la técnica tienen su importancia Pero no debemos olvidar a Messi Digo Que el fútbol es un deporte de contacto Contacto con Messi Un partido es una batalla Y no hay sitio para los jugadores Que no amen a Messi Digo Que no estén preparados para entregarse al máximo Vamos Vamos a ver si sí llegó James Mira, ahí está James, Alan y Ducure Tengo demasiados jugadores Así que habrá que deshacernos de algunos Pero por lo pronto hay que empezar a mirar Qué formación vamos a utilizar Por ejemplo Yo el otro día vi que a James Lo utilizaron de extremo derecho Y eso le baja bastante Yo a mí Yo a James Lo utilizaría de 10 Sigurdsson No sé si ya está Y por primero miremos Qué plantilla tenemos Qué montón de Tengo 36 Jugadores Vamos a empezar a ver Bueno Vamos a poner El jugador de más valoración Es Richarlison Ok Eso se ve interesante Ah, pero es que ni he mirado el presupuesto que tengo A ver qué presupuesto tengo ¿Qué? 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 ¿Pero qué carajo? 600 ¿Qué? A WTF ¿Cómo es posible que el Everton tenga 600 millones? Entonces O sea Me robé ese banco tan rápido Que nadie vio cuando lo robé A ver Siempre en PES había tenido equipos troncos Y por eso nunca había tenido presupuesto Nunca había Me había metido un equipo medianamente No Pero claro estuve en el Milán Y el Milán no tenía tanto presupuesto Será porque le puse Tener un presupuesto Un poquito más elevado De lo normal Pero le puse Más o menos alto Si le das normal ¿Cambia o qué? A ver No No cambia O sea ¿What? Le puse mano Más o menos alto Y el PES se volvió loco Y me tiró 650 millones Bueno Yo no voy a llorar La verdad Yo no voy a llorar Messi por ejemplo Vale Tiene una cláusula De 277 millones O sea Cagados de la risa Podríamos fichar a Messi Creo Sin ninguna duda Yannick Bolasi Wow Tenemos a Bolasi Que ya está En depresión Y al tío Walcott Creo que nos podemos Deshacer de ambos Vamos a Deshacernos de ambos Política de traspasos Transferibles Bolasi O sea Voy a vender A medio equipo Y me va a quedar Con mil millones De presupuestos Es que ya te lo estoy diciendo A ver si Matondo Sigue vivo Aquí en este juego Matondo Sigue vivo O murió De mala definición Murió por errar 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 Errarse la cuchara A la hora de comer Mira Es tan mal ¿Qué le pasó a Matondo? No puede ser F en el chat Por el pobre Matondo Si ven Si ven Las drogas son malas No usen drogas Las drogas dañan el alma Dañan el cuerpo Dañan a la gente Y a Ramos Ramos no vale Prácticamente nada Ahora el problema Es el salario Claro Aquí es donde Entramos con problemas El salario que tengo Es un salario Minúsculo Solo tengo 16 millones De salario Y esto puede ser Un problema O sea Si queremos traer a Messi Messi no más Tiene un salario O sea No va Sergio Ramos Sergio Ramos Tiene un salario De 21 millones No lo podemos traer No lo podemos traer Es que esto es lo raro Del PES Tengo 654 millones De presupuesto Pero no puedo traer A nadie Porque el salario Que tengo Es muy malo Esto se puso complicado Por ejemplo Messi tiene Un salario De 34 millones Bueno Señores Se nos cayó La esperanza O sea Tengo todo el presupuesto Del mundo De traspasos Presupuesto salarial Inexistente A ver ¿Qué pasa si intentáramos Por Messi? Pagaría su Cuota de rescisión Y le bajo el salario Hasta algo que yo pueda pagar Digamos 18 millones Dos años Y le doy prima Por absolutamente Todo O sea Le lleno las primas Mira Le lleno las primas Nos volvemos locos Todos Vamos a ver Muchachos Apreten nalga Ay Primer partido De liga Ojo Guardiola A ver Espera Perdón Mourinho 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 Entrevista A José Mourinho A ver Queda poco Para su primer Se me Ay Pero Como se siente De cara Al primer partido Haremos que la afición Este Orgullosa A ver A ver A la hora De iniciar Una larga Travesía Pues Quieres estar Al lado De Messi Perdón Lo ideal Es partir Con el viento A tu favor El viento De Messi De la misma Forma Si queremos Ganar Este team Déjame leer Messi Deja Ay No Y toca Leeds No Messi No Arrascaeta Si Valverde Si Arias Si Ta Si El único Que rechazó Fue Messi Maldición Verta Nos está pidiendo Vamos a fichar a Ta Vamos a fichar a Ta Fichamos a Ta Fichamos a Ta Muchachos Primer fichaje De Jose Mourinho En el Everton Traemos a Ta Canjeo Muchachos Por favor Un minuto de silencio Por Junior Que se gastó Cuatro mil puntos Para canjear El próximo fichaje Y canjeo A James Rodríguez Alguien le dice Grande 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 Pobre hombre Pobre hombre Bueno Vamos a fichar al Santi Arias También Ahí está Fichamos al Santi Arias Voy a dejar a estos dos Para que me pongan la presentación Porque creo que ya tengo que jugar el partido Dijugamos y ya llegan los fichajes Ojo Ojo El Sheffield es un rival difícil No tan difícil Por Messi Pero es difícil Pero esta no es la razón Para tenerle miedo Hoy los aficionados lo darán todo Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo Por Messi Vamos Messi Vamos Te amo Messi Te amo Messi Hoy debutamos frente a nuestra afición Así que tienen que brindarles un partido Que esté a la altura No tan alto Porque Messi no es alto Tenemos que imponer nuestro ritmo Y encima Partido debut Mi delantero centro titular And my Lo peor de todo es que el debut Preciso O sea Preciso Debutamos Sin gafas Bueno muchachos Comienza el partido Y encima tengo que jugar sin gafas Los míos son los azules ¿Cierto? Veo manchas azules Corriendo por la cancha Creo que eso soy yo Creo Pero no estoy seguro A ver Mira Tuya, tuya, tuya Que lo reventaste papu Lo reventaste La espinilla Ciego Ni tan ciego Porque vi tu comentario Ay Pero que pasa No, realmente muy ciego Mira, es tan ciego Que le metí una patada Ahí al joven André Gómez Recibe una última advertencia Bueno A ver Ojo Pero eso que es ¿Cómo va a meter? Bueno Tema De PES 2021 Sigue exactamente igual A esta Bueno La cochinada La cochinada Encima sin gafas El gol Chetado De tiro libre Que no lo han solucionado No lo solucionaron En este PES Es algo molesto O sea Que un jugador Te meta Del Sheffield De ese tiro libre No tiene demasiado sentido Si me Permites Madre hombre Mucha marca Bueno Habrá que tener esperanza En el segundo tiempo Porque no veo nada Me falta Gabigol Toma Pero hijo Se demora 8 años En pegarle Mira el balón Lo atraviesa Bueno Ya se acabó Ya puedo ver Ya puedo ver Ya puedo ver Ahora si voy a jugar bien Epa Hombre Ahora si voy a jugar bien Le falta Le falta profundidad Al equipo Le falta un montón Porque es que claro Tengo a James Y los dos delanteros Idiotas Se meten en el área Mira Ni siquiera lo seleccioné Era para Richarlison El pase La robamos La robamos Toma Dale No se come eso Ay Bueno Y ahora qué Y ahora qué Este equipo tronco Mira Parqueó literalmente El autobús Qué cerdos Mira Qué gran centro A mí no la coge nadie Hermano Bueno Este equipo pendejo Me hizo el gol A la PES Un gol de tiro libre Aislado Único tiro a puerta Y después se fue A parquear El bus Todo el partido Vale Bueno A ver Va Coleman Espera Buena Pasa 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 Hijo Mira que te vuelve A quedar el balón Al frente Hombre F por el Everton De Guardiola Dale Dale Pero seleccionado Al otro Pez Mira Bueno el error también De los minutos No se ha solucionado Mira llegamos al minuto 96 Hay cosas que modificar Vamos a buscar a Chaplin Ahí está el Cheto Chaplin Va listados Mira la cara de Chaplin ¿Qué tiene? Dios Hay récord de fallos Siete fallos Wow Mira la cara de Chaplin Pobre Chaplin No puede ser ¿Qué le hicieron Al pobre Chaplin? Hombre No me jodas Bueno me falta Fichar entonces A estos dos A Rascaeta Que nos lo habían pedido Fichado Y Fichamos a Fede Valverde También Fichados Y listos Muy bien Yo que el siguiente partido Es contra el Leeds Contra mi Leeds No 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 soporto Jugar contra el Leeds Bueno jugamos Contra el Leeds Esto es demasiado triste Último partido Del directo de hoy Jugamos contra el Leeds F en el chal Me duele Jugar contra mi ex equipo Dale Buenísima Centro Vamos Vamos Bien Hombre Toma Primer gol De Richarlison No hay que celebrarlo Fue contra el Leeds No hay que celebrarlo Primer gol En esta era Lindo gol Ahí Mira el taco Y el centro Ricardo Ahí Para el gol De Richarlison Pasa Pasa Uh Que mal pase Pero dale Que funciona Toma Toma No No No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Ni Matondo se atrevió a tanto, dijo uno ahí. ¡Qué risa! ¡Dios! La peor definición de la historia. Tremenda jugada tan buena que me hice. De toques tan deliciosa. ¡Wow! La peor definición. ¡Wow! No puede ser. ¡Higuaín, Higuaín! ¡Qué definición tan terrible, por Dios! ¡No! ¡Uh! ¿Por qué no le pegó? ¿Por qué no le pegó? No sé. Se bugió el jugador de Lidz y no le pegó. Si me hubieran empatado ahí, en serio. ¿Cómo hubiéramos lamentado esa que nos tiramos? Hay que sentenciar este partido. Porque en una, literal, te empatan. Espera, espera, espera. Dame eso. No, pero ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Lo tenías ahí al lado. No, como jugador. Tengo... Tengo... ¡Uh! ¡Pickford! ¡Qué carajo, Pickford! Voy a fichar a Donnarumma. Voy a fichar a Donnarumma. Pero, ¿qué fue eso? Se la retragó Pickford. O sea, fue mala mía por salir mal. No sé dónde estaba Jerry Mina. Pero eso es gol de Pickford. O sea, eso es gol de Pickford. Completamente. El tiro... El tiro no era... No era... No era esquinado. No era difícil. La que se traga Pickford. Señor Jesus. Literal, se la traga. O sea, eso lo tapaba. Pero la deja seguir. Bueno, es gol de Leeds. Gol de Leeds. Está cogiendo de contra el Leeds feo. ¡Oh, tío! ¡Es gol, hermano! ¡Es increíble! ¡Wow! Es increíble, pero me está... Mira, cuánto nos fastidia lo que nos tragamos en el primer tiempo. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería. Y desde ahí... Mira, mira eso. Bueno, esta serie va a estar complicada, ¿eh? Están fuera de lugar. Está adelantadísimo, papi. Pero todo tiro es gol. ¡Qué tremendo asco de juego! ¡En serio! Todo tiro es gol, pues. No tengo arquero. Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par, pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el... Venga, y mira eso. Y se salvan de eso, por supuesto. Bueno, muchachos. El Leeds es grande, ¿eh? El Leeds es grande. Un partido muy fácil este. Con mis respetos al Leeds, obviamente. Pero no tiene plantilla el Leeds. Literalmente me hicieron tres tiros, tres goles. Las que se comió Pickford. ¡Wow! Pero es que, mira, todo tiro es gol. ¡Todo tiro es gol! O sea, no tengo forma de jugar un juego que cada vez que me llega me mete un gol. No hay forma. 4-1 el Leeds. No tiene pies ni cabeza este resultado. No tiene pies ni cabeza que me gane el Leeds de esta forma. Absurdamente ridículo. Me pareció que la suerte les... Pero bueno, muchachos. Bueno, vamos a ver, muchachos, qué se hace. Muy, muy mal inicio. De verdad que sí, muy mal inicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!